La atención integral en las comunidades fue el eje central del espacio. Las transformaciones que pretenden mejorar el entorno social se extienden por toda la provincia. Hoy están identificados 111 barrios, se trabaja en 106, eso representa el 95%, y se han estado desarrollando un grupo de acciones en los ocho municipios de la provincia, que además fue discutido también y aprobado en el Consejo Provincial y en cada una de las asambleas municipales. La provincia hoy ya ha desarrollado 520 acciones, 133 acciones constituyen acciones constructivas y 366 desde el punto de vista social. Y tendremos otras acciones que las tendremos que seguir en el año 2022. De hecho, ya tenemos indicaciones claras de la dirección del país que el plan y el presupuesto del año que viene pueda estar atendiendo estas problemáticas, es decir, que le pueda estar dando soluciones, le pueda estar dando salida desde el plan y el presupuesto a estos asuntos. A través de las llamadas telefónicas, los Cienfuegueros pudieron plantear las principales problemáticas, las cuales giran principalmente en torno a las condiciones de los viales, el abasto de agua y el trabajo de comunales. Además de los procesos constructivos, también se abordó la necesidad de los cambios sociales. Tenemos que seguir trabajando en lo que nos falta, nos falta si nos falta mucho. Tenemos que planificar lo que no es solo el hueco en la esquina, tenemos que intensificar en Tulipán actividades culturales, porque no tenemos círculo social, tenemos que intensificarlo para el año que viene. Combinar las opiniones de la ciudadanía y el trabajo intensivo del programa resultan de vital importancia. Aunque este proceso no sustituye la responsabilidad en la base. Acerca del trabajo de las organizaciones de masa se hizo énfasis, pues en numerosos lugares ni los CDR ni la Federación de Mujeres Cubanas funcionan. Todavía son estructuras las que nos quedan sin fortalecer, todavía son organizaciones de base y bloques de la federación que nos quedan sin fortalecer. Y en esa tarea, nuestros cuadros principales, tanto de la provincia como los municipios, tienen que involucrarse de conjunto con los coordinadores políticos, que además tienen la altísima misión también de fortalecer las estructuras en la comunidad. Pero también estamos haciendo un llamado a la población a que evidentemente se involucre más en la solución de los problemas que tenemos y que se sienta más parte de los problemas en función también de buscarle solución y de irle quitando, como decíamos al principio del programa, un pedacito a los problemas que tenemos en cada uno de los lugares. Así transcurrió la misión 60 de este programa, un espacio para el intercambio con el pueblo de Cienfuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.